El aumento de las temperaturas tiene sin una gota de agua a los habitantes de cinco sectores del municipio de Amal. Las agüitas se cogen de unos pozos, de unos nacimientos, pero con este fenómeno del niño, con este verano, se secaron por totalmente completo. Las familias ven con preocupación el pasar de los días y hasta las lluvias son escasas para recolectar el líquido vital. Pero todas las administraciones de nueve años para acá nos han prometido que nos van a echar el acueducto en la cantarilla y no se ha visto. Con la puesta en marcha de un plan de contingencia, en el cual se abastecen los sectores con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de la localidad y la elaboración de un censo oficial, la Administración Municipal busca hacerle frente a la situación. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta roja en el municipio de Amalfi y también estamos haciendo todas las gestiones ante el Gobierno Nacional y Departamental. Durante el mes de enero se abastecieron alrededor de 8.500 galones de agua a un promedio de 30 familias. De prolongarse esta situación, la Administración Municipal contempla la declaratoria de la calamidad pública en la localidad. Informó para Teliante y Noticias, Cristian Ricardo Monsalve, en el municipio de Amalfi. ¡Gracias!